¡Hola! Hoy vamos a hacer un rico hojaldre de chocolate. Para eso necesitamos hojaldre, una tabla de chocolate y un huevo. Hemos abierto la masa, hemos quitado las 4 esquinitas y ahora vamos a doblarlo. Vamos a encender el globo. Ahora vamos a batir un huevo. Ya hemos batido el huevo con la ayuda de mamá. Ahora toca pintar el hojaldre. Ya de lavarme las manos bien bien, vamos a meter el hojaldre en el horno. Ya lo hemos metido en el horno. Ahora lo que es, es esperar. Ya se acabó de hornear. Y ahora le hemos dejado un frío. Y ahora lo mejor, comártela. Venga, vamos a probarla. No se puede partir. Ya no se puede partir. Ya no se puede partir, no. ¡Delibius! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!